A veces si me siento triste, si acaso luego invito a entrar y no te preocupes no, mi buen amigo Nunca faltan consejos a la hora de estar en problemas por eso estamos aquí, somos amigos y siempre dispuesto a darte algo más aunque luego no lo pueda dar y guarda tus secretos para él lo que nadie puede saber, lo que nadie puede entender Siempre intenta envidiar un partido nada más un trago en un sitio y luego otro lugar Y cuéntame cómo te va, problemas con ella no tendrás se ve desde luego que es una buena mujer Y capaz de cualquier cosa con tal de no fallar Las promesas nunca olvida jamás Y consigo llevar siempre la verdad Nada se esconde, nada quiero ocultar Para un amigo, amigo de verdad Para un amigo, amigo de verdad Y capaz de cualquier cosa con tal de no fallar Las promesas nunca olvida jamás Y consigo llevar siempre la verdad Nada se esconde, nada quiero ocultar Para un amigo, amigo de verdad Para un amigo, amigo de verdad Cualquier cosa con tal de no fallar